¿Qué pasa primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo videito de SkinClub Y sí, esta semanita Tenemos nuevo evento Tenemos el eventito IgNum El eventito parece Al parecer de Sherry, de rollo western Y como siempre SkinClub por cada 5 dólares que gastemos En caja, mejora o batalla Recibimos puntitos del evento Estos puntitos del evento Los podéis gastar en el marketplace Podéis gastarlos en sorteitos Además competir en la tabla de clasificaciones Donde podréis ganar cositas estupendas Aquí tenéis un poquito Lo que podéis sacar con estos puntitos Bastante juicy Y dicho esto, como ya sabéis Abajo en la descripción tenéis el enlace de depósito 10% extra Tenéis con mis enlaces Podéis depositar con Paypal, criptomonedas Aljet de crédito, Payment Wall, etc Y como ya sabéis, este mesecito Tenemos el sorteito De este Husband Ultraviolet Minimalware Para los depositantes chicos, al final de mes Se pondrá en contacto con vosotros Y os mandarán este cuchillito Al ganador Así que mucha suerte Dicho todo esto Vamos a abrir cajita Vamos a ver Welcome to Salon Desperados Duel Me gusta el nombre de esa caja Sherry Shotdown Six Shooter Y Ignum Bueno, vamos a abrirla para esta pocha Pocha Pero bueno Vamos a ver lo que sale Solo por verlo Un poquito Pim Pam Uy, la P2 La P2 casete Bueno Era esta Era por abrirla Más que nada Pero vamos a darle cañita A la otra Tengo ganas de abrirla De 80 pa' mi Jejeje Vale Dame cuatro Eso valdrá algo Bueno Bueno Pipas pa'l pájaro Pipas pa'l pájaro Eh... Vamos a abrir La Sheriff Showdown Showdown Vamos a abrir de estas Cinco más ahora ¿Eh? Vale Vamos a abrir cinco más Vamos a dar otra oportunidad Dame billete Oh, el cuchillito Digo, coño Si parece la skin de Foul La M4 de Foul What the fuck Bueno Ahí está No hemos tenido suerte La que La que me interesa a mí La que me interesa a mí Bueno Esta ya es Esto ya es otra cosita Pero la que me interesa a mí Viene por ahí, chicos Me gustan las cajas caritas Luego son las peores En verdad Las mejores son las de entre 5 10 pavillos Esas son las buenas Ojo, eh Vamos a abrir cinco más Pensaba que la M4 Esa valía algo La morada de la izquierda, tío Pero no Esa, esa, esa Pensaba que valía algo, tío Black Lotus No la había visto yo Esa M4 Se viene It's coming It's coming Estoy un poco perdido hoy Uff Aquí estamos hablando Palabras mayores Voy a abrir dos tandas Dios, ahí sí que asumo puntitos Las 400 pavis de apertura Vamos a ver Guantecitos ¿Eso vale algo? La M4 esa La M4 está guapa, eh Pero el palo que me ha pegado También está guapo Voy a abrir cuatro Otras O sea, cinco más Y vamos a las batallas Quiero hacer batallitas De este nuevo evento Aprovechando El tirón A ver si nos suelta Un drop épico Vamos Ese Hunsman Tiger Tooth A ver No es que haya ganado mucho Pero por lo menos No me llevo un Hunsman Tiger Tooth Un segundito Que me quedan ahí 90 pavis Voy a dejar esos tres por ahora Para la batallita Quiero abrir tres De la Sunset Más el sentidiño Mi de mi Sunset Mira, no he puesto aquí De wall drop ¿Vale? El sentidiño Era 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 falso Venga, batallitas Y esto es lo que me mola A mí Batallitas Vamos a meter Una high Tres de estas Y Tres de estas Vamos a ver Modo loco Con bots Y cuatro personas Al lío Vamos a hacer Tres, cuatro, cinco batallitas De estas Bueno Vale Vale Eso no me ha gustado Vale Me parece a mí Que es la primera Ripeada Ni de coña gano yo Ni de coña gano yo Con la hiperbestia Que me ha metido Ni de coña O sea Ni de coña Vamos a hacer otro igual Vamos a hacer otro igual A ver si tengo un poquito Más de suerte Vale Bueno Podría haber sido peor Vale Aquí me acaba de joder Un poco La dragon king Bueno Tiene que meterle Algo aquí Bueno Si mete algo bueno Aquí gano Si no gana este Y por lo que veo Hay que meterle Mil pavos Y me los quedo yo Nada Creo que gana este Si no me hubiese metido La de Sol Space Es que La de Sol Space Me ha matado Y me ha matado Aún así Creo que igualmente No ganaba 50 pavos de primera Muy bien Bueno Uuuu Los dos cuchillitos Vale Cuchillito por ahí Vale Pero aún así Estoy chungo Oye La caja de 10 pavos Ya metí un cuchillito 300 pavos Es lo que os digo Tío Menos inversión Pero te cae una cosa de esas Y lo flipas Ahora también es difícil Que te caiga Es mío ¿no? Recuperamos Y ganamos Gente Creamos otra Muy buena esta Vale Estamos bien Que guapa está la WP Chrome esa Tío Mola mucho Y la M4 Black Lotus Esta mola Tío Hay skins Baratas Tío Bueno baratas Es que una skin Ya 10 pavos 20 pavos Barato Barato Pero molan Algunas Ni de coña Creo que gano Ni de coña Voy muy de atrás Se lo lleva Nuestro amigo El chicken No 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 Ya no creamos más Nos vamos ahí Del tiri A luz grave A luz grave Bueno hemos pinchado Dos cuchillos Se puede hacer Algo Se puede Hacer Algo Me ha llamado Flippy Flippy Marble Fade Derecha Que ayer Ayer le tira izquierda Derecha Y se viene Primero la frente Primero la frente Este se va a quedar apartadito Este del tirón Apartadito Del tirón Apartadito Vamos a ver por aquí Si lo ponemos Por aquí Para 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 No te pases por un centímetro Bueno vamos Vamos Es que en lugar de no hay quien me gane En lugar de no hay quien me gane Si lo ponemos Por aquí abajo Con lo feo que era el cuchillo Chamuscao gente Y desde que me dieron el parche de los gráficos Está guapo Está guapo Bueno 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 Todo era probar cosas nuevas Hay que probar cosas nuevas Vale Ha salido Derecha Se viene izquierda Con que consigo gradear Uno de estos Me sirve Me sirve Vale Vale Tenemos Tres chances Bueno no El Marvel Fade El Marvel Fade se queda Ese no lo voy a jugar Tenemos tres chances En verdad lo voy a reducir A dos chances A dos chances Lo vamos a reducir Si sale esto Que bonito tío Si sale esto GG Pero el problema es Izquierda O derecha O lo ponemos por aquí Nah Full derecha tío Es que ni en derecha hubiese salido No 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 hubiese salido Si me da esto Lo voy a dejar Lo dejo derecha gente Lo voy a dejar derecha tío Si sale esto Me sirve Que tenemos por aquí El Nomad Si sale esto Me sirve Por favor Bueno Hemos Nos llevamos Este Flip Marvel Fade Hemos palmado Hemos palmado Hemos palmado Más de mil pavos Pero bueno No todo lo que se gana Chicos Ya sabéis Enlace en la descripción Sorteito De este Husman Maravilloso Ya sabéis que tenéis El eventito por ahí Dadle gañita a las cajitas Y ya sabéis Donde nos vemos chicos En el próximo vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido el vídeo de hoy Que nunca me decís Naika Y nos vemos en el próximo Chicos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Hicieron para mí, pero no pudieron